Chontico millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. El número, nueve, tercera balota corresponde al número, cinco, cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy, la número dos, cero nueve cincuenta y dos es el número ganador para la tarde de hoy jueves a diecisiete de marzo del año dos mil veintidós. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chontico noche. Que tengan todos una feliz tarde.